Para ti Vaya que vengo de Montioscuro Para ti yo canto Venir querido para ti Para ti yo canto Venir querido para ti Que triste es vivir así En esta simple agonía Si el cantante que quería Para siempre lo perdí El Beni fue para mi Tan honoroso y tan bueno Que a mi me parece un sueño Desde que no oigo su grito Que duro y triste es el mito De vivir sin su alegría Y me llega al alma mía Pensar que se encuentra abierto Y por la tierra cubierto Bajo de una tumba fría Para ti yo canto Venir querido para ti Para ti yo canto Venir querido para ti Todos los domingos Todos los domingos rezo Por su alma que reposa Con un gran ramo de rosas Con un gran ramo de rosas Que le brindo en mi embelezo Evocando Evocando aquel sonero De ritmo tan sin igual Hasta que mi cuerpo entero Me dice Me dice Empieza a cantar Entonces Entonces vuelvo a inspirar Dándole mi adiós profundo Venimor es tan fecundo Caballero Que no se puede acabar Por eso es que yo al cantar El recuerdo en este mundo Para ti Yo canto Venir querido Para ti Ajaja Del jardín cubano Cogeremos flores Y por siempre viva Formaremos un ramo Al público oyente Se lo dedicamos Como jardinera Flores, muchas flores Flores, muchas flores Que viene la jardinera Regando muchas flores Flores, muchas flores Me viene la jardinera Regando muchas flores Yo quiero flores Muchas flores Cuando son frescas, señores Yo se las pongo a dolores Mamá Yo quiero flores Muchas flores A Tony Conga le gustan muchísimo mis amores Nene Yo quiero flores Muchas flores Soy madre agua, señores María Caracoles Yo quiero flores Me llamo Yo quiero flores La masa falta puler La vacuna puler Ella lo da Gracias por ver el video